Soy el ranchero afamado Cuando llegué a la placita, agarré la callecita Preguntándole a la gente, ¿dónde vive Teresita? La gente me contestó, Teresita no está aquí Se la llevaron sus padres para San Luis Potosí Y ahí le va el saludo para mi compañero Y para mi compa Chuyurías Y arriba a Chihuahua y Sinaloa, compa En Sillelme mi caballo, también me llevo a la sana Si no me llevo a Teresa, tal vez me lleve a su hermana ¿Dónde está mi carabina? La pistola de mi hermano El tren de no sean cobardes, se me hace que yo les gano